Mini tartas de queso y fresa. Los ingredientes para 12 mini tartas son los siguientes. Para la base, harina de trigo, una y media tazas. Azúcar refinada, media taza. Mantequilla, dos barras en cubos a temperatura ambiente. Sal, un tercio de cucharadita. Huevo, una pieza. Molde para cupcakes, una pieza. Papel encerado, una hoja. Cortador circular rizado, una pieza. Para el relleno necesitas los siguientes ingredientes. Crema, media taza. Queso crema, una barra a temperatura ambiente. Mermelada de fresa, 12 cucharadas. Jugo de limón, dos cucharadas. Colorante vegetal rojo, cuatro gotas. Colorante vegetal verde, cuatro gotas. Palillo, dos piezas. El procedimiento para la base es el siguiente. En un recipiente agrega la harina, la sal, la mantequilla y amasa un poco. Agrega el azúcar, el huevo y vuelve a amasar hasta obtener una masa suave y homogénea. En una superficie plana, coloca la masa y en harina un poco. Sigue amasando hasta que la harina se incorpore a la masa. Coloca el papel encerado, extiende la masa en el papel encerado hasta 5 milímetros de grosor. Corta 12 círculos con el cortador circular. Voltea el molde para cupcakes boca abajo. Coloca los círculos de masa y presiona ligeramente para dar forma. Hornea de 10 a 12 minutos a 180 grados. Retíralos del horno y deja enfriar. Procedimiento para el relleno. En una licuadora, agrega la crema, la leche condensada, las dos cucharadas de jugo de limón y el queso crema. Licúa muy bien. En un recipiente pequeño, coloca dos cucharadas de la mezcla y en otro recipiente, otras dos. Coloca cuatro gotas de colorante rojo. Con la ayuda de un palillo, revuelve hasta incorporar. Coloca cuatro gotas de colorante verde. Con la ayuda de un palillo, revuelve hasta incorporar. Procedimiento para las mini tartas. Retira las bases y colócalas en una charola. Coloca en cada base una cucharada de la mermelada de fresa. Coloca la mezcla de la licuadora en la base hasta llegar al borde. Decora colocando tres gotas rojas y dos gotas verdes. Con la ayuda de un palillo, extiende las gotas verdes para simular las hojas. Refrigera por cuatro horas. Disfruta y acompaña con una taza de café. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. No, no, no! No, no, no. No, no. No, no, no. Yo mismo incluso incluso a una taza de café.